Muy bien, a ver, nosotros tenemos definido dentro de lo que es la normativa municipal vigente el Reglamento de Publicidad Exterior, el cual ha sido aprobado en el 2011 mediante la Ordenanza Municipal 496. Este reglamento nos establece claramente cuatro modalidades o categorías de publicidad que están permitidas dentro de la Ciudad de La Paz. La primera que corresponde a las gigantografías, que son estructuras de grandes escalas adheridas en su mayoría, a las terrazas de los edificios o a las calles, que de estas tenemos varias en la ciudad. La segunda que tenemos y es la que mirábamos justamente en las imágenes de las fotocopiadoras, de los cafés internets y demás, es la publicidad exterior fija, que es aquella que tiene una duración de 30 días hasta dos años y que además la vas a encontrar particularmente dentro de lo que son las actividades económicas, porque te dicen tiendita, snack, internet, fotocopiadora, entre otras. Esta es una de las más saturadas y más requeridas y una de las más ilegales además dentro de la ciudad. La tercera es nuestra categoría móvil, que obedece a todo aquel automotor, que sea público o privado, que pueda tener un micro perforado en generalmente la parte de atrás o en alguna parte en específica del auto, dentro de la cual se esté generando la actividad publicitaria. Y la cuarta, que es una también bastante requerida, es la publicidad eventual, que es toda aquella que miramos en pasacalles, en inflables o en activaciones, por ejemplo, que es muy común en las telefónicas, que salen un fin de semana, ocupan una plaza, le ponen un inflable, están repartiendo sus cositas, tienen su pasacalle. Lo malo de esta categoría es que, por ejemplo, en el tema de los pasacalles, generalmente estos son autorizados con un tiempo de duración del trámite, que no te dura más de tres días, por la unidad de publicidad urbana. Pero cuando las personas dejan de utilizar los espacios, los dejan. Entonces, obviamente, si nosotros... El carnaval de este año sigue poniéndose el carnaval del siguiente año. Así es, nosotros no salimos, no cortamos, no sacamos. Entonces, obviamente, tenemos una saturación que incluso, este es un dato curioso, si tú vas y, por ejemplo, te paras en la 17 de Obrajes, vas a ver dos postes sobre los cuales siempre se emplaza esta clase de publicidad, los cuales están saturados, además de alambres. Y esto, obviamente, no solamente afea a nuestra ciudad, sino que además va deteriorando de alguna u otra forma lo que es nuestro armado público. Estamos dejando claro que, bueno, todo el mundo tiene derecho a vivir su empresita, su negocio, ahorrarse unos cuantos quintos, asociarse al amigo, al vecino, pongamos nuestro puntito internet, nuestra fotocopiadora, hay una escuelita por acá, va a ser muy requerido, pero hay que tomar en cuenta que antes de colocar su cartelito de fotocopiadora o punto internet, tienen que cumplir procedimientos, respetar las normas, las reglas del juego. A ver, Melody, ¿cuáles son esas normas? ¿Cuáles son los requisitos que debe una persona, un empresario, un microempresario cumplir antes de colocar cualquier cartelito publicitario en su negocio? A ver, por ejemplo, en el tema de la categoría 2, que es con la que les decía, que es la más requerida, tú vas a la unidad de publicidad urbana y comienzas a hacer un trámite, haces una solicitud, acompañas las fotografías y dices de qué características va a ser tu letrero. Si va a estar, por ejemplo, constituido de materiales luminosos, si solo es pintado, si solo es una lona. Entonces, de esa forma nosotros... O sea, eso influye en el costo, en el precio, seguramente. No solamente en el costo, sino además de que nosotros desplazamos a nuestros inspectores para que puedan hacer la verificación correspondiente, si es que el elemento además es conforme a lo dispuesto por normativo. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de estas actividades económicas? Por ejemplo, tú ves que esta es la pared, pero tienes los letreros que están saliendo. Los letreros que están perpendiculares al acero o que están sobre vía, están prohibidos. Claro, porque esos son los que muchas ocasiones incluso obstaculizan de poder ver distintas señales de tránsito, los semáforos incluso, y pueden ocasionar accidentes. No solo eso, sino que en La Paz, esta ciudad es tan hermosa, que el día menos pensado tienes un sol de aquellos y a los 15 minutos te cae un ventarrón que es increíble. Y hemos tenido además ya experiencias, por ejemplo, en gestiones pasadas, de gigantografías que han tenido problemas justamente por los vientos huracanados. Entonces, estos letreros que son más pequeños, de dimensiones mucho más pequeñas, son más susceptibles de caerse con el viento. ¿Y qué es lo que pasa? Tú, peatón, pasas por la calle, se te cae el letrero, te genera ya de por sí, no solamente un tema de contaminación visual, sino que al mismo tiempo pone en riesgo la integridad. A algunos incluso te ocupan buena parte de la acera, y de repente el peatón tiene que bajar, no es cierto, exponerse ante los vehículos, muchísimos riesgos definitivamente. Lo cual también está prohibido por la normativa, y nosotros justamente trabajamos en hacer el retiro de estos dos en especial, los que están saliendo de la pared y el que está sobre la vía, porque no te puede obstaculizar a ti como peatón. Que están todos prohibidos, porque evidentemente hay algunos, la gente puede denunciarle. Si acaso encuentra en su barrio, en alguna calle, una exposición publicitaria de esa naturaleza. Así es, nosotros como unidad estamos haciendo operativos permanentemente todas las semanas, los 365 días del año, y estos elementos son retirados sin necesidad de notificación, porque así lo establece la norma. Yo no puedo perturbar que tú como ciudadano puedas tener una libre locomoción, ¿no? Más bien estoy tratando, parecería de incitar a que puedas sufrir un accidente, porque lo que dices, tienes que bajar a la acera, de repente viene un auto muy rápido, te pasa un accidente y demás, todo por un elemento publicitario que no es autorizado y que no está permitido.